¿Cómo se ha delegado tanto tiempo de no haber un movimiento que hoy da gusto ver la Plaza de la República, da gusto ver la Plaza Tlaxcuaque, ver la conexión de Madero, hoy el Zócalo, Pino Suárez, y esta rótula, plantear temas y encontrar temas como hoy esta rótula urbana que está dislocada la ciudad y flanqueada por grandes edificios, la ciudad le estaba exigiendo al periódico El Universal, le estaba hablando, le estaba diciendo, oye, tenemos que hacer algo, ¿no? Y la respuesta que tuvieron todos ustedes como equipo, enseñarle al Universal qué es lo que quieren que hable la esquina y toda la intervención que se puede lograr, es fantástico. Entonces, yo quiero ya mi placer breve, porque también creo en lo de José Luis, ya se alargó mucho esto, pero de verdad, mi cierre sería una gran felicitación a los equipos y a la participación, de verdad, están en algo que se está haciendo historia ya por esta ciudad. Gracias.